Bloque de sugeridos Bueno, y te cuento como estoy vestida esta semana Muy es porque le damos la bienvenida al nuevo segmento de Abundia Abundia que no solamente es calzado Así que sigue incorporando marcas en calzado Como la que llevo puesta, que es Averio Di Ricci Se viene Luciano Amarra, Ricky Sarcani Bueno, varias marcas que a ustedes les van a encantar Sino que han incorporado todo lo que es la línea de jeans AFGIN como este Que tienen un calce muy pero muy lindo AFGIN es una marca que se caracteriza justamente por el calce de su jean Que es bárbaro, aparte vienen los Oxford este año también espectaculares Miren que linda, le abstracta también la remera Es un suéter con brillitos en dorado Todo esto de Abundia que les mando un beso muy grande a sus titulares Quiero que ustedes los escuchen Porque así les comentan bien ellos de qué se trata esta extensión de Abundia calzados Donde hoy podemos encontrar también todo lo que es jean y una ropa hermosa Continuamos desde Abundia porque tenemos buenas novedades Ya que han ampliado su segmento de zapatería Así que bueno chicos, Marce, André, felicitaciones Marce, seguimos creciendo, ¿no? Sí, en realidad sí Estamos aplicando un poco de ropa femenina Para todas las chicas Para complementar digamos Para complementar, ya que vienen a buscar zapatos Bueno Que tengan todo en un solo lugar ¡Gracias! 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 Además apuntaron a marcas que realmente las mujeres estaban buscando Hablamos de AF, por ejemplo Que es una línea que todas queríamos Y que estuvo en una época acá Y que hace mucho no la encontramos Sí, AF tiene una ropa muy linda Un jean con un calce espectacular Está muy bueno para las chicas altas Que los jeans son bien largos Y bueno, y tienen de todo Camisitas, busitos, camperitas Bueno, lo vamos a dejar ya que lo tenemos a Pablo acá, ¿no? Que claro, de la línea AF, ¿cómo estás? Bienvenido, desde Córdoba, ¿no? Por acá Sí, sí, así es Desde Córdoba acá con los chicos Haciéndole el apoyo En esta inauguración Este, que seguramente les va a ir muy bien Este, porque tiene un negocio muy lindo Muy buena onda Este, bueno, así que acá Apoyando, ¿sabés qué? Yo decía Estaba acostumbrada Cuando tenía Ale Su negocio a usar la línea Y bueno, son jeans Que las que lo hemos usado Sabemos el calce que tiene Y creo que es una de las características de la marca, ¿no? Sí, sí No solo eso, sino la cantidad de variedad Claro Que tenés en la jeinería Que en realidad no todas las empresas Este, pueden mantener semejante estructura Con tanta variedad Así que bueno, eso es lo que le ofrecemos A los clientes Y la respuesta se ve inmediata, ¿eh? Con mucha variedad Y buen precio La relación precio-producto es muy bueno Eso, claro Y vimos que la vedette Un poco del jean de este año Es extra Oxford o algo así ¿Cómo es? Sí, sí, nosotros de Lockford Hace ya varias temporadas Que lo venimos presentando Y en esta temporada Vino para quedarse En el verano también va a seguir Así que bueno En Lockford Hemos tenido muy buena respuesta En todos los clientes Y bueno La campaña que se hizo en realidad Es de End of the Summer Que significa Se acabó el verano Y es una mujer Adentro de una pileta vacía Bueno Como diciendo Chao, se acabó el verano ¿Y con qué me pongo? ¿Qué me pongo? Así que bueno Que vengan acá Y van a ver Y elijan todos los modelos Pablo, bueno Bienvenido entonces a la zona A través de Agundia Y bueno En el momento de abrir Obviamente que llamé a Silvina Y ella con su buen gusto Me asesoró Y la verdad que Quedó maravilloso Sí, quedó maravilloso Me encantó Sí, la idea bueno Con Andra acá Cuando ella me llamó Era hacer algo diverso ¿Viste? Algo ecléctico El local ofrecía Un poquito ¿No es cierto? Esa opción también Por el estilo ya que tiene De ladrillo visto Incorporar las paredes En placas de yeso Entonces bueno Le dije a ella Que estuvo de acuerdo En hacer algo así Con el tema De los almohadones Usar acrílico Usar distintas texturas visuales ¿Viste? Claro Que en los sillones se ven En el retapizado De las banquetas Que también la idea Era retapizarla Y yo digo En vez de retapizarla Podemos también Seguir con esa onda ¿Viste? De la transparencia Con esos bollos De papel Me encantó Me encantó Porque además Es súper artesanal Una mezcla Sí Bueno Agradecer a toda la gente De Cañada y de la zona Perfecto Y que vengan Las demás Las que todavía no lo han hecho Que aprovechen Y se acerquen a Bundy Entonces A disfrutar No solamente de calzado Sino de prendas De accesorios De abrigos Y todo en un solo lugar Por lo que no se anh Pues ya se sufre Nad arrod Илиas O millén Lo que no seкивamos